Se llama caldo de piedra Se llama caldo de piedra Así es, de hecho ya tenemos lo que es el horno Tenemos la espera desde las 8 de la mañana En el momento en que se nos espera un caldo En menos de 10 minutos ya está servido en su mezcla ¿Y cree que habría problemas si queremos grabar cómo lo preparan? No, no hay ningún problema Ahorita nada más me avisarían Gracias Gracias Caldo, pescado combinado Esas son maderas, pensé que eran diferentes Pero no lo son No hay ninjas No hay ningún problema ¿Qué es el horno de piedra? No hay ningún problema No estoy seguro Pero es lo que está alejado ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas tardes! Nos recomendaron muchísimo este lugar Queda muy rico El caldo de piedra Esa es la especialidad ¿El combinado trae pescado y camarón? Así es El caldo de piedra consiste en camarón Pescado Puede ser combinado Sería camarón y pescado Perfecto, para mí uno combinado Caballero, por favor, ¿Ustedes? Dos combinados, por favor Dos combinados ¿Qué otra cosa tiene? En el comal manejamos lo que son Memelitas, quesadillas, empanadas de amarillo Playudas Puede venir acompañada de Tazaco, cecina, enchilada Pascadillo, chorizo ¿Combinadas tampoco? ¿No las puede tener la playudas? ¿Combinadas? ¿Combinadas? ¿Una combinada? ¿De qué carne sería? ¿Puedo llevar mi base? ¿Puedo llevar mi base? ¿Pasado, cecina? ¿Claro que sí? ¿Cuántos pedidos? ¿Pedimos dos caldos de piedra combinados? ¿Puedo llevar mi base? ¿Puedo llevar mi base? ¿Combinadas? Sí Perfecto ¿Y qué tiene de cerveza? ¿Qué tiene? Tengo de cerveza, tengo una cerveza artesanal Tengo la comercial Victoria Corona Dos X Lagen Ámbar Bohemia Clara Indio Tecate Tengo jarras frescas de guanábana maracuyá y tamarindo Yo quiero una de maracuyá, por favor ¿Maracuyá? ¿Maracuyá? ¿Una jarra grande le traigo? Sí, por favor ¿Claro que sí? ¿Claro que sí? Y yo también Gracias Le ponen las piedras ya calientes, ¿no? Sí le llamo ¿Tú ves con las piedras y fotos deétique? y ya tenía otras y se las quitaron y le volvieron a poner más esas piedras que están ahí abajo son las que le ponen son las que hacen que hierva el caldo creo que parece que escuché que cuando están ya completamente blancas o algo así es cuando ya las echan, ¿no? tienen que estar como rojitas porque igual puede derramarse un poco cuando le ponen la piedra muy caliente un poco pues sí se ve padre yo tampoco en los libros de antes había un cuento que sí decía que hacían una sopa de piedras pero ahora lo vemos en realidad en vivo y en directo ahí lleva esta capa abajo de plástico para que no esté tan caliente supongo ay pues sí esas son las que ya están listas para echárselas al plato impactada impactada a ver si le pasa que más al rato te llaman los últimos no, dijo que tardan como 10 minutos en el año primero no lo soportaría ah, van a poner más ve, ve, ve a ver el caldo ya yo digo que todavía está crudo, ¿no? me parece me parece que está crudo que ahí le puso jitomate cebolla cebolla y cilantro eso alcancé a ver ahí van, ahí van, ahí van, ahí van las piedras ahí van las piedras ahí van las piedras oh sí, le ponen dos piedras la primera ronda y después la segunda la segunda ya está bien cocido ajá y ya está más y como suena, ¿no? y que se te caiga una, ¿no? ahorita van la segunda la ronda y ya está ¡Wow! No tardan más de 10 minutos Ahorita tan solo la primera piedra duró como 2 minutos Para disfrutar del caldo Ahorita tan solo la primera piedra 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 Ahorita tan solo la 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 piedra Gracias.